¡Carnales! ¡Carnales! ¡Carnalitos! ¡Valedores! ¡Papus! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Ya arrancamos? ¿Arrancó esto o no? Que me pongo nervioso, eh. Muy buenas, feliz viernes, chicos. ¿Qué onda? Ya me eché la serie de Fallout. Una chulada. Hoy grabé el custom. Trabajé. Increíble. Por cierto, si no han visto el custom de hoy, por favor, eh. Se están perdiendo una chuleta. Eso sí, lo tenemos pendiente porque me faltó hacer el bastón de fuego que no supe cómo se obtenía. Habrá que ver. Mucho trabajo hoy. Mucho trabajo. No sé ustedes. ¿Cómo estamos? ¿Todo fino? ¿Todo bien o qué? Hola, Máximo. Un saludo para ti. Francisco. José. Efren. Feliz viernes para todos. ¿Fue amigo? ¿Es re tarde? ¿Pero qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tal, Ceci? Bienvenida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que haya empezado tarde? Es que lo arranqué hasta ahora porque como subí video, pues, ¿qué hacía, sabes? ¿Cómo que 51 perks? Uy, me asustaste porque pusiste pix y dije, ¿qué pasó? ¿Lo escribí mal o qué? Hola, Matías. Un saludo. Bienvenido, Ulises. Hola, señorito Reinaldo. Y, ming, yo intenté hacer el easter egg de Moon, pero se me buggeó la esfera en cuanto... Ya, te lo voy a mostrar. Upamuertano. Tranquilo, ¿eh? Lo vas a ver. Ibis, gracias por las rositas. Una rosa, una rosa. Te quiero, te quiero, Ibis. Muy amable, señorito. A ver si no me quedo dormida de lopeda. ¡Ay, Dios! Alfredo, un saludo. ¡No tomes! Edu, bienvenido. Saúl, ¿qué tal? Johnny, ¿qué onda? ¿Qué me cuentas? Tyrone, bienvenido. Puntos suspensivos, gracias por esas rositas. ¿Me das un consejo para el easter egg de brote? Bueno, de hecho, yo subí una guía del easter egg 1 de brote. Sí, señor. Es viernes, sí, ya sé que es viernes. Ya lo sé. Ya lo sé, ya necesitaba el viernes para descansar, la verdad, ¿eh? Estaba muy agotado esperando el fin de semana. Mañana voy a ver la de Godzilla, loco. Seguro que sí. Mantarray, gracias por esos símbolos de TikTok. Y por esas rositas. Viernes de Twitch, claro, ya hay morada. ¿Qué tal, Rodriguito? Hola, José. Es viernes y el gaming lo sabe. Bienvenido. Bienvenido, papu. Hola, Mr. Adonis. Poco se habla de los cuartos de Champions. Aquí en este canal no hablamos de fútbol, tú lo sabes. Aquí somos más de anime, bro, y de zombies. ¿Para cuándo el camino a la tortura? Cállate. Próxima semana tengo los Oculus Quest 2. Bien, bien, bien. Bien, 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 Reinaldo. Buena. Lo de Reinaldo me parece raro. ¿Te motivé, Reinaldo, a que los compraras o qué? ¿Fui yo el que te motivé? Ay, bienvenido. ¿Por qué no contesta? Uy, cuidado, cuidado, que Ceci me está apuntando. Cuidado, cuidado. Acabo de empezar el directo y ya me amenaza Ceci. ¿Qué tal, John Davy? Bienvenido, Ulises. ¿Cuándo subirán los demás easter eggs de los demás mapas? Pero sí hago todos los easter eggs. Hago todos, papu. Ayer me baneaste y no hice spam. Manuel, tú sabes que es costumbre banearte todos los días. Tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes, pa. ¿Qué tal, Dark Rat? Recuerdo para que baneja a Manuel. Qué grande, Gabito, de verdad, eh. Hola, Poyot. ¿Para cuándo la isla de la desesperación? Ah, ¿cuál es esa, bro? ¿Cuál es esa isla? Me suena. Me suena esa isla. Creo que yo vivo ahí ya, ¿no? Se puso bueno SmackDown, sí. Vi que, loco, ¿por qué el tema ese del fenomenal? ¿Por qué AJ Styles tiene ese tema tan feo? Pregunta seria. ¡Emilio! ¡Hola, Rey! ¿Cómo andas? Muy bien, querido Emilio. Te quiero mucho. Gracias por el apoyo. Muy amable, señorito. Perdón, Gaming, por no venir a tu directo. Ahora trabajo. No pasa nada, Tyron. Me alegra que estés chambeando, pa. Es lo importante. Bueno, hace mucho que no usaba esta cosa. El mod de 51 perks. Así que vamos a probar a ver si cambié algún ajuste de la última vez que lo jugué. ¡Cuidado con la luz! ¡Hernan Rodríguez! Buenas, Gaming, ¿cómo has estado? Hace mucho tiempo que no te vi, Hernan. Pero tú eres un veterano de mil batallas de este canal, eh. Te quiero un montón, papu. Vales un millón que lo sepas. ¡Cheat! Ok, vamos a quitar este de spawnear con 50 mil puntos. Y muchachitos, somberpapus. ¿Qué nos llevamos? A ver, como saben, en el mapa de Moon tenemos que tirar de caja. Pero hay un caramelo que pueda ser trampa. ¿Me lo llevo o no? ¿Qué dicen? Porque con este me salen armas especiales nada más. Pero una vez, pues. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Llévate un beso mío. ¿Qué tal, pandamús? Hola, Kevin. Banear. Gracias, Gaming. Primera chamba. Qué buena, bro. ¿Me lo llevo o no? ¿Qué dicen? Es que... Lo que pasa es que de lo contrario... Llévatelo aunque me caigas mal. Me lo voy a llevar porque... Te quiero, pa. Es que si no me lo llevo puede que me quede atrapado ahí para siempre. Así que mejor... Ya ustedes se acuerdan de la última vez que jugué este mapa, ¿no? Que me hice ronda 40 y nada. ¿Se acuerdan de esa horrible tragedia? A ver, llévate el chicle de los manquitos. Y los que vieron el video de hoy, ¿qué les pareció, pa? ¿Por qué estoy hablando así? ¿Qué les pareció, pa? Ah, y no me voy a llevar chicle para el paso este feo, ¿no? Espérame. Para el paso del simón. Dice porque como saben bien, yo tengo memoria de pescado. No puedo memorizar eso. Aunque aquí tengo la libreta somber por si acaso para anotar. ¿Dónde está el chicle? Ah, ya. Listo. Con este equipo vamos a la guerra, pa. Me encantó como todos los videos. Te quiero. Qué amable, señorito. Hola, ¿subiste video? No me notificó. Lo que pasa es que lo subí a las 5 y media. Porque es que salí. Tuve que ir a mi anterior residencia. Porque pedí un paquete por error de Amazon con la dirección vieja, loco. Entonces el repartidor, sin que yo le dijera nada, se lo llevó a un local de él. Tuve que buscarlo ahí. Camilo. Hola, que me entiendo tiempo sin ver tus directos. Bienvenido, Camilo. Te quiero mucho. Hasta que te acordaste de mí, pa. Bienvenido de vuelta. Te quiero. ¿Cómo te llamas si te hago un poema? Ey, ya empecé a ver la serie de Fallout y me encantó, eh. No la empecé a ver, perdón. La terminé brutal. Ahora quedé picado para la temporada. Que saldrá como por 2026, seguro. Hola, pito pequeño. Bienvenido. Ángel, ¿cómo estás? Sale a llevar un chicle troll. ¿Por qué? Ay, creo que con esto estamos bien, ¿no? Hola, CDL. Bienvenido. ¿Cómo estás? No digas nada, no he podido verla. No, pues está buena, está buena. No voy a spoilear nada, pero me gusta que hay referencia. Entonces eso... Hay mucha referencia. Hay una que pillé y fue hasta el final, loco. Hasta el último capítulo. Hay una escena donde... No, no, no. Hasta ahora no spoileas nada. Acabamos de decir, no spoileas nada. Perrito malvado. Ah, bueno. Por si acaso, chicos, hay límite de 74 perks. Espero que no sea un problema. 74 perks del límite. Hay una opción que puso el creador para que te muestre ahí cuántos espacios... O cuál es el límite de perks del mapa, ¿no? Entonces me parece increíble eso. Oye, pero no. Hice la gaming ya. ¿Para qué me traje Percaholic, pues? No voy a sacar Percaholic con los 51 perks. Si es, cara. Estoy loco, ¿verdad? Pero no. Por la gaming tanto tiempo. Meses sin ver tus streams. No. En todo caso, raindrops. Es que pierde el chiste. Si hago este reto y saco el caramel y tengo todo de una vez. Ni peda faltan los directos grandes, Ceci. Pero no te pongas peda, güey. A ver, esperamos. Poner límite a 75, como debe ser. Ajá. Y quitamos esto por raindrops. Perfecto. Que este estaba esperando que me saliera en el custom de hoy. Nada, el raindrops. Nada que me salió para tener un montón de perks. Vámonos. Aquí está, güey. Próximamente la revancha aquí. Cuidado con la luz. ¡Ey, 2D! Hola, gaming ya vine a molestar. 2D. Gracias por el apoyo, hermano. Te quiero. Estuve revisando un poquito del mapa de hoy. Y creo que se conseguía el bastón de fuego con el gigante, bro. Increíble. O sea, más o menos si tenía algo de idea. Increíble. Soy demasiado somber, eh. Demasiado cazador somber. Increíble. Tengo la mente aquí. Y en el momento en que lo grabé, no sabía de... Ya va, gente, que vengo dopado. Perdón, eh. Perdón, chicos. Perdón, perdón. Yo creo que le echaron algo a mi huevito con capsule, eh. Venía adulterado. Perdón, eh. Disculpen. Disculpen. Algo le echaron ahí. Rogue Galaxy, bienvenido. ¿Tú sigues la antigua religión de Joggerwitch? No. De hecho, nunca fui fan de Joggerwitch. Porque no lo conocía. Yo era fan de FIFA, bro. A mí, de 2014 a 2015 o de 2013 a 2015, lo que me emocionaba era FIFA. Mi religión se llamaba Dr. Epollo. Dr. Epollo. Los directos que él hacía eran brutales. Ni siquiera veía al DJ Marito, eh. Dr. Epollo era mi religión. ¿Qué tal, Brian? Un saludo. AJ Styles, el hombre de perfil. Claro, el fenomenal que se enfrenta contra Cody en Backlash. Porque le va a ganar el Night Night. Y el Moon asqueroso sale. Uy. Uy, uy, uy. ¿No era zombies? ¿Cómo? Yo siempre he sido fan de zombies, pero yo no veía. Como siempre les he dicho, yo no veo muchos zombies, pa. Eso es real. Yo lo juego, pero no lo veo casi. Yo veía FIFA. Es que me encantaba. Los directos de FIFA abriendo sobres era... Es que no lo entenderían, men. Si no han jugado a FIFA, no entenderían. ¿Viste el nuevo Samuano? Sí, sí lo vi, John. Sí lo vi. Muy raro, ¿no? ¿Quiénes van a hacer mis finales? Espero que mi Madrid. ¡Hala! Y el wefalona, creo que también va a ir. ¿Y The Walking Dead qué? ¿Qué tiene The Walking Dead? No tiré los platos. Nah. Vosé, man, kit. Vosé, man, kit. Y me dame tu nombre por privado y te hago un poema. No. Quírale, Manuel. Aléjate de mí, Manuel. Por favor. Y, min, ya me dejó mi novio que me obligaba a verte. Entonces, ¿qué haces aquí, Alexandria? ¿Qué haces? O sea, me imagino, Alexandria, que esto es una despedida, ¿no? Me imagino que hasta aquí nos vemos, ¿no? Adiós, Alexandria. Te recordaremos. Cuídate. Hola, Anthony. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, papu? Barzo Madrid. Real Madrid, hermano. Fanático de Real Madrid desde 2002, desde que estaba chiquitico. Se quedó por lo chido. ¿Tú crees? No, yo creo que me va a decir ahorita. Bueno, adiós, gaming. Me largo de aquí. Me largo de este sitio. Me quedo aquí con sus recuerdos. Pero, 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 supéralo. No, no, no. No que sea porque te recuerda a él, ¿no? Esperemos que no. Te queremos, Alexandria. ¿Cómo le hago para poder tener más chicles? A ver, yo lo que hacía es que jugaba mucho porque... Antes de pasarme a PC, donde no podía tener chicles infinitos, yo farmeé bastante, loco. Cuando salió el recetario de Newton, llegué a tener como 70 Precaholics. Pero me los gasté todos en directo, en Play. Me los fundí todos jugando con suscriptores. Pero yo, ¿por qué? A ver, lo que pasa es que... Es lo que yo dije hace tiempo, que la mayoría de espectadores suelen jugar más los juegos que el streamer o youtuber. Pero yo soy diferente, pa. Yo juego zombies más que ustedes. Entonces es normal que yo tenga todo esto. Normal. No lo de PC, porque esto sí fue con truco, ¿ok? Esto sí viene cheteado. Pero al menos en Play sí tenía un montón. Ok, ¿cómo hago? Espera. No me vayas a atrapar. Ayúdalo, que los cuatro están muy caros. Espera que baje de precio. Tienen que bajar, eh. ¡José, paz! Gracias por la... Donación, Josecito. Te quiero mucho, José. De verdad. ¡Qué locura! Tú siempre apoyando, pa. Eres el papu de papus. ¡Papu, papu! ¿Quién activó el modo fácil? Yo lo activé. Sí, señor. Sí, señor. Y me debo declarar adelante. Ojalá y pierdas por grosero. Gracias, Ceci. ¿Qué me recomiendas comprarme? ¿Una PC o una PC 4? Si te puedes comprar una buena PC, pues la PC, hermano. Mil veces más potente que la Play 4. No sea malo. Ahora, si tienes el mismo dinero para la Play que para la PC, pues la Play. Así de fácil. Pero yo te recomiendo que si quieres comprar una Play 4, mejor vete por la Xbox Series S. Porque esa es una consola de nueva generación y es más barata que la Play 5. Y la Xbox Series X. Yo te lo recomiendo nada más. Es una sugerencia. Tú verás. Tú verás si la tomas o no. Bueno, vamos a ver qué sacamos fuera de acá. Vamos a ver. Yo quiero el perk. Bandolero. Bandido en el bandolero. Ah, mira. Bueno, yo creo que después nos preocupamos por las granadas, ¿no? Porque es que mejor abrir todo. ¡Ah, bueno! No, bueno. Ya me da pena y todo, ¿eh? Ya me lo pasé, loco. Patrón, ¿qué quieres, Gabito? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Brian, gracias por esa flor. No sé qué enviaste ahí. Bienvenido. ¿Cómo estás? Chicos, ¿se escucha la música o no? Creo que se paró. ¿Pasa cinco chicles, Gabito? Si se pudieran pasar chicles, loco. Pero es que, claro, eso no le conviene a Activision, ¿no? Que se puedan compartir cosas. Evie, gracias por los seis taquitos. ¡Qué rico! ¡Mion, mion, mion! Gracias, Gabito, por tus consejos. Creo que la Xbox estará bien. Sí. Es lo que te digo. La Xbox Series S. Trata de agarrarla a buen precio. Porque hay veces que está rematada, loco. La Series S en la blanquita. Bueno, que ya sacaron una Series S, pero negra. Pero esa sí vale más. Se confirma que Stone Cold... Sí, sí, lo vi, John. Sí, el artículo lo ve en Twitter. ¡Maximiliano, Gabi! Gracias por ese miembro, Maximiliano. Eres de Argentina, Maxi, ¿verdad? Admítelo. Admítelo. No recuerdo ahorita, pero creo que eres de Argentina. Por tu nombre, me huele. Gaming, ¿crees que Black Ops 2 llegue a Game Pass? Eventualmente tiene que llegar, sí. O sea, pero eso es algo, loco, que yo creo que... Está clarísimo que sí. Porque es que... Para eso lo comp... Ay, mira lo que está aquí. Ya va, ya va, ya. Aprovecha, aprovecha. Aprovecha. Bien. ¿Cómo? ¿Por qué no me deja comprar Jugger? ¿Por qué no deja? ¿Por qué? ¿Por qué no, pues? Ah, bueno. No sirve Jugger, ¿no? No, está prohibido. Prohibido Jugger. Ah, bueno. Qué maravilla, ¿eh? Vaya atraco, vaya robo. Increíble. Está bugueado. Vamos a ver si tenemos suerte con la excavadora, ¿eh? Oye, espero la mejor de las suertes. Recuerda que allí no se... Ah, ahí no se podía. Ah, no me acordaba de eso. O sea, pero ningún per que aparece ahí se puede comprar, ¿o cómo? Aprovechando que ya hicimos este primer paso del Ether Egg. Vamos a hacer el otro del hacker. ¿Del hacker? No está por ahí. Point Crusher. Este hay que comprarlo, loco. ¿Dime la paz mundial o la excavadora? Bien ronda. Este es ronda 5. Ay, Dios. Así bien oscuro, ¿no? ¿Estás haciendo directo en Twitch? No, en Twitch vamos a darle otra cosa después. No suelo darle en YouTube y Twitch a la vez. Solamente en eventos especiales. Por ejemplo, cuando salió... ¿Cómo se llama esta huevonada? Eh, Modern Warfare 3. ¿Por qué siempre hago lo mismo, de verdad? ¿De qué limitado, Dios? Siempre hago lo mismo, pa. Terrible. Siempre me equivoco en lo mismo. Primero en la computadora, pero no encuentro la tubería. Bueno. La tubería después la agarramos, ¿ok? Primero son las compu, güey. Una huevona. Un saludo para Gildardo. ¿Cómo estás, hermano? Revienta el botón de likes. ¿Dónde puedo conseguir los Black Ops y los mapas mods? Pues los puedes comprar en la tienda, ¿no? De Play, de PC, donde sea. Puedes comprarlos. Por cierto, ese es un modo de quebrarse Rollins contra Roman Reigns. En Somerset, ojalá. Ojalá, bro. Bien, vamos a darle por acá. Vamos, vamos, vamos. ¿Sacarás el Perkaholic? No, hermano. Prefiero ir comprando los perks. Creo que es mejor idea. Rojo, amarillo, azul... No, ¿cómo es? Rojo, verde, azul, amarillo. Rojo, verde, azul. Rojo, verde, azul, amarillo. Azul, verde. Azul, verde, rojo. Bien. Azul, verde, rojo. Azul, verde, rojo. Rojo, rojo. ¿Qué robó? No, y me cambió el orden. Perrito malvado. Verde, verde. Verde, verde. Por fin los 51, pero ya puedo dormir tranquilo. Exacto. Ya puedo estar tranquilo. Verde, verde, azul. Verde, verde, azul, amarillo. Verde, verde, azul, amarillo. Verde, verde. Azul, amarillo, verde. Verde, verde. Verde, azul, amarillo. Verde. Verde, verde. Azul, amarillo. Verde, amarillo. Verde, verde, azul, amarillo. Verde, amarillo. Increíble. Increíble. Pandamus, para cuando un camino la tortura besa un pupu. No. No quiero. No. Si no lo quiero jugar, ¿qué vas a hacer? No, no me late, wey. Estoy bien, eh. Hola, un saludo, por favor. Hola, un bienvenido. ¿Qué hicieron hoy, por cierto? Nada. Nada productivo. Vamos a chambear, wey. ¿Ese cuál era? Va cuando un camino la tortura cara sudando, cara sudando, cara sudando besos, papu. No, no quiero. Y ya va, que este es buenísimo. Este es buenísimo. ¿O no? Ah, no, no, no. Este es el que te trae los potenciadores hacia ti, olvídalo. Pensé que era el que te los cambiaba. Olvídenlo. Olvídenlo. No me sirve ahorita, al menos. Regálame una PC para jugar con vos. No, tranquilo, bro. Mejor juego solo, eh. No te preocupes. Me quedo con las ganas de jugar contigo. Ni modo. Así es la vida. Muy duro todo. Yo soy Yaje. Saluditos. Yase bañó un patrón. ¡Gabito! Sí, sí me bañé, creo. No, sí me bañé porque estuve que salir a buscar ese paquete. No, y en la mañana también salí a caminar un poquito. ¡Geri! Yo solo con mi Pixie vi YouTube. La buena vida, chava. Claro, la buena vida, sí señor. ¿Por qué no? Te diste un gusto, ¿no? Hoy viernes. Lexi, saludos. Hola Gaming, ¿qué historias recomiendas para alguien que recién empieza? Revelations, por ejemplo. Lo que pasa, hermano, siempre lo digo. Si van a hacer esas preguntas, al menos díganme qué juegos tienen, ¿no? Porque yo no soy adivino para saber. Te podría decir uno de, no sé, de Coldware. Pero no sé si tienes Coldware. Entonces traten de decirme. Tampoco me deja comprar Quick. ¿Por qué, güey? Javier, bienvenido. ¿Hiciste ejercicio? Cállate. Salí a caminar, ¿qué cuenta? No, es que ya vine muy cansado. Estaba ocupado trabajando. No podía. Déjame tranquilo. Angelitos, saluditos para ti. Nos podemos hacer todo a la vez, ¿no? Con calma. Iba a estornudar. Perdón. Iba a estornudar, güey. Ya estamos. Ay, me voy a enfermar, ¿eh? Terrible. Por eso no había que salir, Dios. Trabajando. Zipis. Zipis. Trabajando. Trabajo muy difícil ser streamer. Muy difícil. Qué complicado, Dios. Trabajo más difícil. Es minero, de segundo, streamer. Uy, uy. Uy. Uy, uy, uy. Vamos. Cesar, ¿cómo estás? ¿Está con COVID? No, güey. No tires la mala leche, porfa. O sea, yo no sé si me ha dado COVID, pero hubo una época que sí me agarró feo. Hace como dos meses. Mi papá me contagió. Y yo creo que esa sí fue COVID, ¿eh? Pues esa estuve cerca de no contarla, pa. ¿Qué es esto? What the fuck? Ya, güey. ¿Qué pasó ahí, pues? Te mato. Eso estuvo muy... Casi pierdo, loco, ¿eh? Ni siquiera me acordaba que no tenía... Ah, pero me salvó el perk, claro. Me salvó esa mantequilla. Chicos, ¿y la tubería dónde está, pues? Ubicaciones de la tubería, por favor. Ubicaciones. Oye, ¿qué easter egg de blacos 2 me recomiendas? Todos. Pulmones. Vacíos. Dolor. Ya, calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Me tengo que ir. Adiós, Robo. Cuídate, que te vaya muy bien. Iron Dragon. Iron Dragon, ¿cuál? El custom dices tú, ¿no? Hay que volver a jugar ese, men. Y también el de Shoot House. Que te convertías en un rap. Ese también estaba bastante bueno, ¿eh? Mi personaje favorito de Cod Zombie. Rick Tofen, pero la neta, güey. Eso me da igual hoy en día, ¿sabes? Ya no me importa tanto los personajes como antes. Hoy en día ya estoy esperando a que sean divertidos los mapas. Ya he pedido mucho que salgan personajes de God. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! No, ya está fallando la X en mi control. Ya está fallando, ya está fallando. Ya, listo. Sí, activado. Le tengo que dar durísimo. Se viene el primer cambio, ¿eh? A ver, por acá. Algo por acá. No hay, no hay. No tenemos nada, muchachos. Y esta música es japonesa. Por Dios. Oh, por Dios. Gente, necesito que me ayuden, ¿eh? Urgente. No encuentro la tubería. ¿Qué hago? No la encuentro. Es que no me acuerdo de las ubicaciones. No me acuerdo. Ya tengo reservado el hotel, pero con esta... Por fin está haciendo frío y van a ir los jodidos mosquitos. Se van los mosquitos, por fin, ¿verdad? Bueno, para ti. Para ti. No sé dónde vives tú, brody. Terrible. Terrible. Hola, Anthony. En el primer lugar está... Ah, ok. Gracias, bro. Listo. Ya con eso... Con esa explicación del primer lugar. Listo, eh. Ya. Gracias, eh. Te quiero, pa. Eres un hombre de pocas palabras tú, ¿no? Admítelo. ¿Se puso nervioso el gaming? Sí. ¿Te consideras famoso? ¿Famoso de qué, güey? ¿Famoso de qué, güey? Esto por acá. Listo. Tampoco me interesa eso. Vamos a ver si por aquí tenemos más perks. Samuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, carnalito? Me maté. ¡Ují! ¿Dónde hay más perks? ¡Dónde! Bueno. Si no, sacamos un caramelito otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando cantas reggaetón es porque te pones nervioso. Correcto. Ya me conoces muy bien. Sí, señor. Es porque estoy seguro que se viene una gaming. No, y en este caso, si pierdo... Adiós, eh. No hay para revivir. No fuimos. O sea, tienes una comunidad demasiado grande y tienes muchos miradores a diario. Pero es que eso no es ese famoso, bro. Tigo, tampoco me importa eso. Estoy aquí para pasarla bien, para divertirme. La obsesión de ese famoso, da igual. Eso no es lo que te tiene que mover. Bueno, encuentro la tubería. No la encuentro. Me rindo. Tiro la toalla. No, a ver. Está aquí afuera. ¿No? No, 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 no. No, no está. Tengo que hacer una guía actualizada. No, voy a tener que ver las ubicaciones nuevamente, loco. Porque esto no se puede permitir. No estaba aquí, pues. Aquí podía salir también, creo. Quita. Y por ahí también puede aparecer, pero no está. Por aquí también. Acá. Nope. Ese es tu somber. Ya ven. Pero ustedes tampoco saben. O sea, les pido ayuda. Es como el comodín de ayuda de un amigo. Herix, si llegas al millón. Este Herix. Este Herix viene, pero en la droga total. No tiene nada que ver de lo que estamos hablando. Herix, por favor. Traigo el alcoholímetro. Vamos a revisar a ver si estás en todos los sentidos. A ver si estás coherente aquí. Pensé que era resubido. Ya buscaste arriba por todas partes. Bueno, no por todas partes, ¿no? Busqué, pero no por todas partes. De todas maneras, vamos a pasar de ronda porque necesitamos la excavadora. Hace falta eso. El primer lugar donde aparece. Pero eso qué es, Shooter? Eso qué es. Yo no sé cuál es el primer lugar. Dime dónde ya. Por eso es que no la encuentro, Bobo. 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 Cuidado con la luz. Bobo. Pero está en la puerta. Está en la puerta de la pirámide. No, aquí no. Aquí no puede salir. Aquí no puede salir. ¿Tú confías en que el próximo Call of Duty será un éxito? No, no confío, la verdad. Yo solamente lo quiero probar a ver qué tal. ¿Y listo? Obviamente. Herix, tomé mucho. No, Herix, de verdad. Herix aprovecha el bug de las donaciones a Argentina para mandar su mensaje random. Te quiero, Herix. Te quiero. Moon se puede hacer en solo, sí, pero solamente en Black of 3. Porque en este mapa siempre te pone como Richtofen y te da la barra, la barra abril. Dennis, gracias por las rositas. Nash. ¡Eh! Ya viene, ya viene, ya viene la excavadora. No puede ser. Qué leche, ¿no? Ala, qué leche. Ya va, espera, espera, espera. No sé qué hacer. Oh, Dios. Llevo unos cinco años que no juego Moon. Vamos a tratar de no perder, loco. A ver, ¿dónde está el hacker? Ese sí me lo sé, todas las ubicaciones del hacker. No hay problema, pues. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Buenas noches, Brian Ruiz. Te quiero mucho. ¿Tienes novio? No soy gay, estúpida. Soy hetero, corazón. Vámonos. Haciendo tiempo hasta que alguien me diga dónde está la pieza. Vamos. Vamos. ¿Qué esperas de Black Ops 5? Nada. Black Ops 5 podría ser Cold War, ¿no? Black Ops 5. En teoría. ¿Qué opinas sobre la serie de Fallout? Me encantó, me la vi toda, bro. Eso es que les encanta lo de qué opinas, loco. Esta sí me encantó, eh. Esta sí me pareció maravillosa la serie. Brutal. A ver. Uh, qué buena. Se viene Quick Revive of Juger. La pieza está en tu corazón. Son los peores, chat, de verdad, eh. Son los peores. Son gobernadores de Fortnite, ¿sí o no? Puro gobernador de Warzone tengo aquí. Exosalto, bien. Bien, bien, bien. Hola, que me quería saludarte. Bienvenido, Petrie. A mí también y nunca... No, la de Fallout fue maravillosa, pa. Ah, qué pena que se fue Mule Kick. Mule Kick. A ver. No, puro perk feo. Terrible. No puede ser. Nos vemos, Harry, cuídate. Cuídate, pesado. ¿Ya la encontraste? No. ¿Qué voy a encontrar? Epa, cuidadito con el perk que tengo de saltar. Que no hace que me salga del mapa o algo, eh. Te pido que te calmes. Está en el laboratorio. Voy a revisar ahorita, a ver. Vamos a checar, eh. Porque puede que en el laboratorio sí, pero... No sale en la mesa nada más. Ah, no. Ya creo que sé dónde está, eh. Creo que ya sé dónde está la pieza. Ah, no me digan. Ya la encontré yo. Ya la encontré. Ahorita voy, eh. Déjame parar la excavadora. Se te olvidó la ubicación del... No, esa siempre... Siempre he tenido problemas con la ubicación esa del tubo. Buenas y los choripanes de bienvenida. Bienvenido, Manu. Bro, ¿de YouTube te pasaste a TikTok? No, estoy en directo en YouTube también. Estoy en las dos. Se puede, ¿sabías? O sea, TikTok lo hago como un complemento. Como algo extra, bro. Nada más. No me quita nada hacerlo en TikTok también. Tintirín. ¿Viste que mostraron el video de IW y lo decían Pong? Eso no fue nada, bro. Esos de IW son unos muertazos totales. Muertazos de primera. Oye, las canciones que saca de W cada vez son más genéricas. Sí, bro. Yo pensé que le iban a cambiar a Jürgen la de AJ. ¿Dar consejos para ligar? No, Diego. No puedo dar consejos, bro. Si supiera de eso, pues estaría ahorita en la fiesta, ¿no? Estaría preparándome para allá a la fiesta hoy. Para allá al antro. ¿No crees? Digo, ¿no? Digo, papu. Por lógica, estaría ahí. Hola, Alan. ¿Cómo me le va, señorito? ¿Consejos para chambear? Bueno, yo chambeo. ¿Para cuándo enseñan la carita? ¡Nunca! ¡Nunca! A ver, la excavadora. No, era la excavadora Omicron. No, no pegó una o ella, ¿eh, gente? Era Omicron. No puede decir. Oh, bueno. Era Omicron. Yo pensé que dijo Pai. Juraría que dijo Pai, loco. Omicron. Mordida del lobo. Pero no era Double Tap, pues. Ok. Double Tap estaba camuflado por allá. Vaya robo me acaban de pegar. ¿Viste cuál era? Balas de fuego, creo. A ver, ¿eres humilde? No. Denny, gracias por su corazón. Llegando de trabajar para desvelarme viendo en directo. Pai. Sí, Pai. Escavadora Pai. ¿Sabes Alejandra en inglés o no sabes inglés? Pai. ¿Cómo pronuncias P en inglés? Pai. Pai. ¿Sí? 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 ¿Sí, hombre? ¿Qué ven? ¿Por qué no se ven los perks? ¿No? ¿Sí se ven? ¿Sí están ahí, hijo? ¿No los veis? ¿Estás cieguito? ¿Brasón? No, la verdad no. Ah, la... Si no sabe inglés de verdad, no da risa, entonces. No da risa. Ahí puede salir la tubería. También puede salir acá. Me parece que igual puede salir... ...en la puerta aquí. Pero no está, tíos. ¿Ya vieron? En la mesa. A menos que esté por el piso. ¿Será que está por el piso en una de estas? Quizás. No, no está, loco. No estoy tan bobo, ¿ve? No la veo. ¿Pero es la UFC? No, no me gusta mucha violencia. No me gusta eso, papus. Muy violento todo eso para mí. ¿Qué hace esa máquina de arcade? Este es un perk. Elemental Pop. Endai Kiri. Endai Kiri salía, ¿verdad? Bueno, gente. El tubo no existe ya. Seguí a un golpe de perder la partida porque no tengo que revive. Wow. Wow, 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 wow. En la estación 11. En la estación 11, increíble. ¿Me da consejos para Face Reveal, por favor? Sí, ¿verdad? Yo soy experto en Face Reveal, chicos. Experto total. ¡Ojo! A ver si me da las granaditas ya. Vamos a checar. El perk es como una mano, ¿para qué sirve? ¿Cuál será? Ah, uy, buena. Este de exosalto será este, mira. Lo que pasa es que me ocurrió un pequeño bug de que el perk me sacó del mapa en la torre de pepinillos. Así que quédale con cautela. Con cuidado. A ver, granaditas por allá. ¡Granata! Ahí está. ¡Listo! Ya. ¿Ya hicimos este paso entonces? Vamos bastante bien. No, pero es que el bobolote del Gaming Channel te apuesto que no puso todas las ubicaciones de la tubería. Yo le tengo miedo a Gaming. Uy. A lo que dijo le salió. Sí, tengo poderes. Tengo poderes, chicos. Invoco la buena vibra. A ver por acá esto. ¿Qué juego me recomienda? Hay muchos buenos hoy en día. Pero te recomiendo el Fallout 4. Ese créeme que va a ser una chulada. Gente, me rindo. Voy a buscar ubicación de la tubería. ¿Cómo lo busco en Google? A ver. Lo voy a buscar en inglés. Porque es que normalmente todo está en inglés. A ver. Moon. Moon. Pipe. Locations. Ajá. Hay un video. ¡Ay! No me mates. Que me matan. ¿Qué? A ver. Aquí dice. A ver. Aquí hay un video. Dos minutos. Rápido. ¡Rápido! Hay un videito de dos minutos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si me pone todas las ubicaciones. Si no me voy a cabrear. Mira, Flopper. PhD. Niu, niu, niu. Niu, niu, niu. Vamos. ¡Ay! ¡Qué pisao, bro! El video que estoy viendo. El vato en vez de poner las ubicaciones normales. Usa el modo cine. Entonces hace toma como si fuera una película. ¡Qué cringe! Tranquilo, sapo. Ah, buen loco. Pulsa escape y ya. Perfecto. Ya voy. Ah, pero en el laboratorio sí tiene bastantes ubicaciones, ¿eh? Sí, señor. No, creo que sí está en el laboratorio, ¿eh? Creo que sí está ahí. Doctor Alejandro, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, carnal? Y me ayuda, me gusta Monty. ¿Crees que sea tu tipo? No lo sepa, ¿eh? No sé si el Monty quiera contigo, hijo. A ver, güey. ¡No! A ver, la tubería está aquí, ¿no? ¡Fuck! No está aquí. No está aquí. Bueno, deja un zombie y ya. Y listo. Si deja un zombie, la encuentro. Seguro. Seguro. No, 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 por favor. Afuera de los laboratorios donde Mule Kick. No, pero, o sea, afuera de los laboratorios no estás aquí, pues. Aquí, pero no, no, no me sale, güey. No me sale justo ahí. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, carnalito? ¿A poco City Link? Sí. Sí, Piz. Sí. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Que me matan, que me matan. Que me matan, que me matan. No, 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 no. Ya va, que en este video que estoy viendo, el vato... A ver. ¡Esperen! ¡Esperen! Porque como nadie me ayudó, tengo que buscarlo yo. Nadie me pudo ayudar aquí. Ni una persona. Ahora tengo que pausar. Qué vergüenza. No, pero es que este es un... Dios mío, el tutorial de Tire Wheels. Eres el peor, vato. El vato, güey, en vez de poner la ubicación... En el modo cine con tomas artísticas, alejando la cámara y vaina. Así es, cara. Ridículo. Ridículo. A ver. Espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme tantito, güey. Es verdad, nadie juega este mapa, ¿no? Por eso. No sé qué... No sé qué espero. Sí, no es cine esto. Nadie se lo sabe, güey. Literal. Literal, nadie se lo sabe. Cállate, gaming. Ya te hicimos y ni caso haces. Ni caso haces. Ah, se me buggeó. Puede ser, pa. ¿Y si se me buggeó? ¿Lo habían pensado? Puede ser que se me había buggeado. Claro. Ja. ¿Qué paso ocupaba? No, que no encuentro la tubería. No la hay hoy. No sé qué onda. David Bonilla, ¿cómo vas? Pero con un The Forest, David. Te quiero mucho. Pero The Forest nunca, pa. No me late, The Forest. Yo subí un video de The Forest en 2017 y ya. O sea, fue la última vez. Mi última toma de contacto con ese juego, brody. No sé, nunca me prendió, eh. Gaming Channel, que la puerta del laboratorio. Pero... Pero cabrón, la puerta del laboratorio es aquí. Ya lo revisé mil veces. Ya lo revisé mil veces. ¿Entiende? ¿Entiende, Bobo? Bobo. 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 Debe estar ahí, busca con carna. Hola, Gaming. ¿Cómo vas? ¿Para cuando un The Forest? De Forest. Cara radiante con ojos sonrientes. Cara radiante con ojos sonrientes. Ya la encontré, güey. Ya la encontré, hija de perra. Loco, te juro, te lo juro, eh. Que me parto un rayo. En mi vida me había tocado aquí. Mira dónde está. Mira dónde está la perrita malvada. What the hell? What? Nunca me había tocado ahí, güey. Ahora todos me dicen, te dije que ahí estaba. No, sí, ahora todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio, ¿no? Todos. Sí, te dije, güey. Te dije, güey. Ahora todos me dijeron, ¿no? Todos me dijeron. Increíble. Increíble. Todo el mundo me dijo, ¿no? Brutal. Se quieren colgar la medalla. Diego, descárgate E-Toiless. Es un juegazo. Ay, eso suena algo raro, ¿no? Eso suena algo de no, porno. Yo no tenía ni idea. Odio Moon. Está bien, ¿eh? Respeto. Respeto tu odio hacia Moon. La neta. Es admirable. Vamos a aprovechar. Aprovechar. Aprovechar este shopping y nos compramos perks. Simona la mona. ¡No! ¡No! Cuidadito con ese vato que solo me quiere sabotear la partida. Ahora sí se empieza a ver épico con todos los perks. Descríbete tu cara, gaming. No, peace. No quiero. Y si no quiero, ¿qué vas a hacer? ¿Y el astronauta? Ahí está, ¿no viste? Aparece. La cara toda apareciendo. VH Slider doble. PhD. PhD. Niu, niu, niu. Niu, niu, niu. ¿Cuál es el mejor perk? Ninguno. Uy. Espera, déjame conseguirlos todos primero y después ya te voy diciendo, ¿no? Con calma. ¿Qué prefieres? ¿Una de 1500 o 3 de 500? ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? ¿Eres moreno o blanco? Yo soy moreno. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Cuidadito. Para mí el cóctel este. Muy bien. Y bueno, vamos a tirar acá. De cariñosa. ¿Y tú cómo sabes, Juggernaut? ¿Tú cómo sabes? No, no. Juggernaut. Frecuentas esos lugares, ¿verdad, perrito malvado? Ya te pillamos, Juggernaut. Te tenemos fichado ya. Ni, 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 ni. Te la vives en esos lugares. Increíble. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Ya tendríamos que cambiar la granada, Gersh, ¿verdad? Ya hace falta. Ah, te dijeron por ahí, ¿no? Qué casualidad. Por ahí te lo dijeron. Hay en pláticas casuales. Salen de la nada. Baneado por cochino. Bueno, si tenemos que banear por cochino, yo creo que nos vamos todos, chicos. No, yo creo que en ese caso no. En ese caso no. ¿Vas a liberar a Samantha? Mapa equivocado. Nos vamos todos en eso, yo negro. ¿Los eventos de Moon and Ryzen son canon o no son canon? No, sí, sí son. ¿Te vas hasta tú? No, por eso, Alejandra, yo me meto. Cuidado. Cuidado que casi me salgo del mapa. Cuidado. Te vas tú solito, dice Emilio. Míralo. Emilio el humilde, pues. Ni él se lo cree. Sí, ya tengo la Mar 2. Quita. Afuera. ¡Kabum! De todo. ¡Camilo! ¿Qué prefieres? ¿Rubias? ¿Morenitas? ¿Hombre? ¿Qué, qué, qué pedo? Hombre no, güey. Vatos no, güey. Lo lamento, chicos. No puedo ser gay. ¿El Herbex se salva? Puede ser. En el universo de zombies hay cariñosas. Yo creo que sí, porque Shadows of Evil, ¿no? Hay un puticlub. ¿Y cómo se llama el otro? Shaolin. Güey. Yo me acuerdo. Ojo con esta historia. Muy random. Chismes de la comunidad gringa de zombies. Había un gringo random que se llamaba Nixaru. Y él hacía reseñas de los mapas, ¿no? Entonces, él hizo una reseña de Shaolin Shuffle de Infinite Warfare. Donde durante 10 minutos se quejaba de que había un puticlub que sexualizaba a las mujeres ahí. Y no salía ni una mujer. Hizo un ensayo diciendo que era un mapa machista y todo. Seis meses después el vato se declaró trans. Dos meses después borró todo su video. Increíble. Ese giro argumental no me lo esperaba. No me lo esperaba ese giro argumental, ¿eh? Y es real. No es mentira. Todo eso es real. ¡David Velasquez! Gracias por la donación, querido David. Es cine, pa. Brutal, ¿eh? Pero el vato 10 minutos hablando de que... Porque todavía queda rastro de ese video original de él. Porque había alguien que reaccionó a ese video. O sea, brutal. Brutal. El vato descendió ahí en una espiral bastante curiosa, digamos. ¡Cuidado con la luz! ¿Para cuándo, Brodcrowby? Nunca. ¡Nunca! Gaming, ¿qué prefieres? Rubias morenitas hombres. Terrible. Cara revolviéndose de la... Terrible. Terrible. ¿Para cuándo un chicle que pase terrible de tu cara? Landero, gracias por la rosita, pa. Y la historia es real, ¿eh? Típica serie de Netflix que protagonista se convirtió en... ¡Hala, hala, hala! Camilo quiere que lo funen de gratis. Camilo está gritando que lo funen. Pero es Camilo que lo dijo. Yo no. Yo no lo dije. Yo no fui. Tiro, give me channel. ¿Cuál es el Instagram en dúo? Origins, por ejemplo. Oh, Widow Swine. No tendremos Quick, no tendremos Juger, pero tenemos Widows. Epa, la excavadora se durmió, ¿no? Ya no vinieron a chambear, ¿eh? Valió. El video de Origins 3.0 está muy bueno. Te quiero. Te quiero, compañero. Kralos. Kralos. Si Netflix lo va a hacer, cambia el color. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Tiri. No, es que a mí no me molesta cuando ponen personajes de otro color. Da igual, ¿no? Que pongan latino. O sea, no vamos a molestar. Nosotros somos latinos. Pero a mí una cosa que nunca se me va a olvidar de Disney. Fue en el episodio, creo que 8 de Star Wars. O el 9. Que arranca la película y sale una tipa que nunca había salido china. Y se muere. Como un sacrificio. Como para que. Ay, no, pobrecita la china. Y ni la conocíamos. Y al final eso era para traer el mercado chino. Pues como que, wow. Cómo se nota. Cómo se venden las compañías, ¿eh? Una tipa random. Para que te sintieras triste y que se murió una tipa que ni conocía. ¡Apolo! Hola, Kevin. ¿Cuál es el mejor perk de los cuatro principales? Juger. Obviamente, papu. Juger, Juger. Stonks. ¿Qué tal, Blar? ¿Cómo andas? ¿Ahora sí viene alguna excavadora o no? You bastard. No, mira la que viene. La del domo. Te mato. Quiero llorar. Quiero llorar. ¿Y te consideras más mexicano que venezolano? Bueno, lo único que te puedo decir es que llevo más tiempo viviendo ya en México que en Venezuela, ¿eh? Eso es increíble. Brutal. Si un personaje cambia de color es forzado. Ah, pero es que eso depende igual, loco. Porque puede que alguien en su momento haya hecho una película o un libro y todos eran blancos. Y es como que, güey, tampoco es que todo el mundo va a ser blanco, ¿no? A menos que sea Gringolandia. No hay ni tanto porque en Gringolandia y Latino hay un montón también, ¿no? ¿Cuál es el que más me recomiendas deluxe, extra o essential? No sé, el que más se pegue a tu necesidad. Es que no sé exactamente qué es lo que tienen. ¿Nukton tiene easter egg? El Nukton original no. ¿Alfa Omega? Sí, ese sí tiene easter egg. ¿Cuándo haces el directo de Origins 3.0? Estoy viendo, voy a esperar un par de días para que la gente vea el video, eso sí. Y después le damos la revancha. Muy bien, Black Rock. Me dejó mi novia Washín, bienvenido. ¿De los cuatro principales? De los cuatro principales. Aprovecha que estamos aquí, ¿no? Pac-a-punch. El Pac-a-punch. Ahora, ¿por qué no mejoré la otra? Comer pizza u Origins. Uf, los dos. Jugar Origins mientras... No, yo la verdad no soy de que puedo comer pizza mientras esté jugando algo. No, no, porque manchó el control de fue. No sé ustedes. Si lo hacen. No se los recomiendo. Epale, mira la mantequilla que tocó por acá. Crusader's Ailed. Este me lo llevo también. A ver, ¿dónde está la caja misteriosa? ¿Dónde? ¿Dónde? Se quedó en Mule Kick. Terrible. ¿Nos vamos? Angelito, saludos para ti. Bienvenido al directo. El easter egg más difícil. Chicos, yo hice un ranking de los mapas más difíciles. Un top, mejor dicho. Ahí lo pueden checar. Sin ningún tipo de problema. Nitrógeno. ¿Algún día Jugar? ¡Jugar! ¡Jugar Quick! ¿Dónde están, amigos? Mis amiguis. ¿Conoces ojos? Es que no soy otaku, bro. No me gusta el anime. Si veo un poquito de anime es porque ya. Imagínate, ni por una nalga había anime. Ni por una nalga que me decía. Había una tipa que me decía todo el tiempo. Pero así de que... Tienes que ver cuál era Jujutsu o Kimetsu no Kaiba. Uno de esos dos. No sé si era Jujutsu Kaisen o Kimetsu no Kaiba. Y yo, sí, sí, ya lo veré. Y nunca lo vi. Nunca lo voy a ver. ¡Nunca! ¡Nunca! Doraemon tampoco sé cuál es. ¡Nunca! ¿Cómo sabes que es anime? Obvio. Tampoco soy tan... No sé cuál sería la palabra. Pero o sea, sí... Sí me entero al menos de los nombres de las cosas. ¿Se nota que odio a Serotaku? Sí, güey. No, y la... La muchacha esa me dijo una vez. Yo le dije, ah, pero lo veo en español latino. No, tienes que verlo en japonés para respetar el idioma. ¡Hala! ¡Qué pinche cringe, loco! ¿Y por qué no me vas a comprar, güey? Tienes que verlo para respetar el idioma. No, como si hubiera japonés, güey. Ridícula. El diablo, bienvenido. Bueno, el diablo no pandamos. Dijiste tú al diablo, ¿verdad? Si lo odias, cuidado. Sí. O sea, pero todos los otakus piensan así, güey. Que hay que verlo en japonés para respetar el idioma. Así es de cara. Me hubiera metido un dedo así, güey. ¿Qué pedo? Naciste en Latinoamérica. ¿Qué te pasa, Ridi? Saludos, José Lu. Pepe Lu. Saludito. Otaku es solo tantito. Peor es ser gamer. ¿Qué? Chicos, encuesta. ¿Qué es peor, ser otaku o ser gamer? Cuidado, eh. Cuidado con lo que dicen. No me defrauden. Le ponemos esto. Esto de acá. Otaku. Claro, claro. Claro. Mira todo lo que ponen ahí, otaku. Claro. Es que estaba clarísimo, pá. Ustedes sí saben qué on this. Ser gamer. No, Javier, 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 Javier. Javier quiere también que lo funen. El Gaming Channel no se hace responsable por los comentarios de su chat. Hay que poner el disclaimer. Ah, yo creo que es peor. Sí, ser otaku. Bueno, si saben, hoy salió otra noticia. Esto ya ha salido como 10 veces, eh. Hoy salió una noticia de un jugador en un torneo de Yu-Gi-Oh! Que se tuvo que ir porque olía horrible. Porque el competidor no se había bañado como en una semana. Increíble. Imagínense eso. Ir a un concurso, un torneo de Yu-Gi-Oh! Y que tu persona, tu compañero, esté tan apestoso que te tienes que ir. Increíble. Brutale. Ardiablo. Olía muerto, pues. Pum, pum. Pum, pum. ¿A ti te gusta Yu-Gi-Oh! Sí, pero yo sí me baño. Y uso de Choran, tío. Saludos de parte de Chile. Saludos, hermano. Saludos. Saluditos para ti. Sí, estrategia. ¿Le habrán dado la victoria? ¿Habrá ganado de esa manera? Mira, guau. Yo no me sentiría feliz de ganar de esa forma, eh. ¿Saben cuál es el truco? Echase un poquito de vaporruba aquí en la parte de la nariz y ya, bro. Ya no más ole nada. Está fino filipino. Eso lo hice yo en el autobús de España a París, bro. Olía bastante fuerte. Olía muy, muy fuerte. Y listo, me eché eso y ya. Dormí como un bebé. Ganar es ganar. Hola, Marcelo. Estrategia de alto nivel. Qué suerte tienen los que no se bañan, dice. Jiji. Gimmin, ¿vas a jugar de nuevo al mapa que subiste hoy? Sí, pero como siempre espero unos días al menos para que la gente lo vea y después le damos. ¿Te parece bien, hermano? Con limón en las axilas. Tin, tin. Tin, tin. ¿Cómo te fue en España? Muy bien, Atsal. Me la pasé increíble y quiero volver a España. Este año, si Dios quiere, si ustedes apoyan viendo los videos y se comen alguno que otro anuncio, volveremos a España. ¡No! ¿Quién dijo eso? No. ¿Quién dijo esa donación? ¿Cuándo fue, pues? ¡Apolo! Gracias por la donación, hermano. ¿Cómo que un Furry Love? No, no, de furros nada, ¿eh? Nada que ver, hermano. ¿Conoces al Dog Welder? ¿Un perro soldador? Ni idea. ¿Eso qué? ¿Es un meme o qué? Un momazo. Hornean momazos aquí, ok, on this. Ok, ¿me sirve? Torre de Furry Love. No, es chistoso porque todos los mapas de furros que han salido en Black Ops 3 los reportan como contenido inapropiado. Y los... Entonces siempre ponen el mapa ahí como oculta la miniatura. Peum, peum, peum. Eh, para mí, para mí. Eres para mí. Dale, rápido, rápido, rápido. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dani Games! Ya llegué, Gaming. ¿Cómo está mi tono? Tu favorito. Bienvenido, Dani. Todo fino, mi valedor. Qué bueno tener tu compañía por acá, rey. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te trata la vida, güey? Chicos, ¿y sus likes? ¿Se les olvidó o qué? Adiós, Emilio. ¿Ya te vas? No, bueno, Emilio. Te extrañaremos. Te extrañaremos mucho, rey. Pum, pum, pum. Queremos, Sugar. ¿Y el astronauta por qué sale tan rápido? No descansa nada, eh. ¡No, no, no! ¡Voy a perder! ¿Haces sueño? No, no puede ser. No me digas eso. No me abandones. Ya no me destruyas. Con tus mitomanías. No rasgues. Te quiero. Te quiero pa. Te quiero pa. ¿Cómo son tus estándares? No tengo estándares. No sé, bro. No sé, por el piso. No, no sé, bro. No me pongo a pensar en eso. ¿Tú sí o qué? ¿A poco te la das de culito tú? El culito, pues. El culito ligador. ¿Qué onda, Rodrigo? Vamos, vamos, vamos. No, rompí la ventana, brother. No. Con chiqueles cualquiera. Mentira. Mentira. Ustedes con chiqueles no podrían. Mentira. ¿Qué opinas de que Poker dejó a zombie? Mira, esa es una buena. ¿Qué opinas? Ah, pues la verdad está feo que Poker se haya ido. Un crack. Ojalá que regrese. Pero definitivamente es una gran pérdida, eh. Pero es que coño. Yo entiendo el lado de Poker. Porque a él le gustan los customs y no han salido custom de un juego nuevo hace un montón de años. Ya, man. Llevamos para 10 años con el mismo juego de customs. Lo entiendo. ¿Raygon o Mark II? Mark II. Mark II. Bueno, ya tenemos al menos el perg este del boxeador. Goodbye, Dr. Maxis. Mío. Listo. Bueno, chicos. Ahora solamente tenemos que esperar a la excavadora pesadilla y ya. Y fuga. ¿Conoces eso de estéreo? Sí. De música ligera. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Te odio. Habla más fuerte para no dormirme. Duérmete. Duérmete, Ceci. Aquí está Juger, mira. Juger fusionado acá. A ver, si aquí no me deja comprar Juger, está re buggeado. ¡No me deja comprarlo! ¿Por qué? Yo no entiendo nada. No comprendo Nanai. ¿Qué piensas de la actuación de Donnarumma? Donnarumma me parece un portero muy malo, pero igual contra el Madrid la ha regado. Así que no me voy a quejar. Ahora sí los culés calladitos, ¿no? De Donnarumma. ¿Eres un poser gaming? ¿Qué? Yo soy un poser. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Qué hice? ¿Por qué hice, güey? Percepción letal. ¿Tienes Sims Gaming? Sí, hay unos cuantos vatos que me simpan aquí, sí. Uno se acostumbra, ¿no? Yo nunca pensé cuando tenía como 15 años que al volverme adulto iba a tener vatos que me simpeaban. Pero, hey, bueno. Las vueltas que da la vida, ¿no? Los giros del destino. Los milagros del de arriba. O sea, ¿eres emo o no? Hay que ver. Todos te andamos odiando hoy. Tú nada más, Cecilia. Tú nada más. ¿Qué tal, Lauta? ¿Quién me odia, chicos? Bueno, hoy no está Mauricio, por ejemplo. Mauricio me odia a veces. Tranquilo, no presuma. Uy. Todos amamos al gaming. Uy, qué bonito. Uy, uu. La excavadora ya, porfa. Excavadora o lloro. Vamos. Excavadora o lloro. No. No iba a salir. Estaba claro que no. Ya llegué al capítulo de The Office donde Michael se va. Bueno, bro, ahí ya murió la serie para mí. Ahí dejé de ver la serie. Ya me daba, no sé. Es que ya se sentía muy raro sin Michael y dije, no, ya no. Ya no es lo mismo. Y sí, creo que es el punto donde muchos dejamos The Office. O al menos ya no lo disfrutamos tanto. ¡Isaac Gómez! Yo también te quiero, Isaac. ¡Muchísimas gracias, papu! Gracias por tu apoyo brutal. Brutal. Te quiero. ¡Qué amable! ¡Qué amable! Pero, Dios mío, esta rotación de chicles, ¿qué? Puede ser. Y Camilito. Gracias por esa tonación, Camilo. Reconozco que yo también me animé. ¿Qué dices? Reconozco que yo también me animé por una minita de la uni. Pero la muy... Ah, la... La muy qué, eso no lo digo yo, ¿eh? Eso que lo lea el bot. No, no, no. Reconozco que yo también me animé por una minita de la uni. Pero la muy zorra nunca me tomó consideración. Después se besó con un amigo corazón roto F en el chat. ¡No! Y si Kili, gracias por la rosa. ¡No, Camilo! ¡No! Camilo, te desahogaste, ¿no? Estás en un lugar de confianza aquí, Camilo. Tranquilo. Suéltalo todo, rey. ¡No! Oye, pero también podrías echarle la culpa a tu amigo, ¿no? También. Tu amigo Chapulín. Digo, para mí, en esa historia caen los dos. Porque te noto que tu amigo se va como si nada, ¿no? De rositas. Como si con él no fuera el problema. No es culpa de nadie, dice Oliver. Miguel, gracias por la rosa. Ezequiel, gracias por la rosa. Bueno, te quiero. Te quiero mucho, brody. ¿Deseas tener novia gaming sin ofender? ¿Por qué sería ofensa, güey? ¿Por qué sería ofensa, güey? No entendí. No entendí, güey. ¿Qué pedo? Jugger, Quick Revive. Por favor. Los necesito. Los extraño. ¿Te vas a quedar sin perks? Sí, pero no tengo los que me salvarían para tener más vida como Jugger. Donación de Mauricio. ¡Uy! ¡Mauricio Vargas! Sé que es otro Mauricio, pero yo te aprecio. No, Mauricio, tú sí. Es Mauricio, pero es el de Colombia. Tú eres un papu. Tú eres el papu de papus. Papu, papu. Sé que es otro Mauricio, pero yo te aprecio, Ugu. Ugu. No, no. Nunca me referiría a ti, amigo. No te preocupes. Nunca. Ahora sí, chicos. Viene la excavadora. 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 Se prende, se prende. ¿No? Te mato. Te mato. Te mato. No. Pues no, no sirvió. Peum, 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 peum. Peum, 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 peum. Jonathan, gracias por la rosita. Que apoyo, Dios. Una rosa, una rosa. Es que es Origins. Origins. Moon siempre pasa algo, loco. Siempre. O no te sale la granada o la excavadora sale de última. Increíble. Por eso no provocas esta vaina. ¿Con qué gana va a querer jugar uno? Nel. A ver, güey. Espérame. Espérame. Bueno. Me late. Me sirve. ¿Cómo hay gente que se burla de ti por no tener novia sin ofender? Oye, pero no pongas siempre sin ofender al final, ¿no? Por favor. Te hace ver raro. Te hace ver como que te da miedito decir las cosas. Tú dilo, sapo. Tú dilo. Gaming, ¿para cuándo te pasas tránsito con los pies? No. No, no, no. No podré. ¿Qué tal, querido Alex? ¿Cómo estás? Pófino. Pófino. El papu Alex. Hola sin ofender. Sí, ya empezaron los sin ofender. Me acabo de gastar 9000 baros en un chicle y es shopping free. Bueno, a ver, me puede servir para comprar perks. Adiós. Ah, ¿qué hay aquí? Una bajetería. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más va a caer? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Doble de este. Este es el de las manos milagrosas. Milagrosas. Lo malo de esto que está pasando ahorita es que se me va a hacer una ronda demasiado alta para lo de las computadoras. Ahí sí voy a llorar. Ahí sí. Me va a costar una barbaridad esto. Bueno, por ahora, enfócate en comprar todos los perks que se puedan. Este nunca cambió, ¿eh? ¿El Double Tap? Se ha bugueado para siempre. Este ya lo tenía, pero la doble compra. Doble compra este también. Ahí está, ¿eh? Sobrados. Vamos. Hey, si quieres, gracias por el apoyo. Por las 20 rositas. Muy amable usted, señorito. Qué pedazo de somber. Bueno, de una vez. Gente, no voy a jugar más Moon, ¿eh? Lo voy a añadir otra vez a la lista de vetados. Ya creo que será la tercera vez que lo veto. Que ya toca, güey. Che, mapa feo. De nada, mi gaming, te quiero. El hoyito. Doble compra. Pulmones. Vacíos. Dolor. Dolor. Ah, pero me tengo que quedar en esta zona, ¿verdad? Creo. Creo que me tengo que quedar aquí, loco. Claro, porque la parte de la otra está rota. Bueno, cuando... ¿Quieren jugar Kino del Toten, gente? Le damos un Kino y ya. Ya toca, ¿no? Puede que sí. Kino del Toten. Ahora sí. Excavadora, por favor. Por favor. Dale, don, dale. Dale, don, dale. Excavator Pie. ¡Inita! Loco, estoy a nada de desertar ya, eh. Te lo juro. A nada de tirar el cable ya. Horrible mapagacho. Mapagacho, güey. Dios. Dios mío. Ya, suelta todo. InstaKill. InstaKill. Ey, para mí. Para mí, para mí. Bien, viajarías hacia Guatemala. Loco, ahorita el sueño es... Europa. Madrid. No tengo muchas oportunidades para viajar, loco. Y tengo que aprovecharla bien. No puedo hacer un tour por todos los países del mundo. Llevas apenas una hora de streaming. Pero siento que llevo dos, eh. Siento que llevo una eternidad. Ah, mira. Qué chido. Ouch. Y se está laggeando un pelín. Luna. ¿Qué tal un Die Reds con...? No, es que Die Reds con 51 Perkton se puede, pa. Eso sí no es posible. Hay que esperar a que saquen la versión de Black Ops 3. Liquidación. ¿Excavadora? ¡Al fin! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¿Alguna vez fuiste a Ecuador? Nunca, bro. Nunca jamás. Y ahora sí viene la excavadora correcta. El imán. Siguiente Perk. ¿Cuál es? ¡Jugger, Jugger! ¡No puede ser! ¡Y Jugger! ¿Dónde está Jugger? ¡Jugger! ¿Dónde está Jugger, Dios? ¿Cuál es tu serie favorita aparte de Fallout? Fallout. ¡Ting, ting, ting, ting! ¿Qué hace doble speedcola? Siempre he tenido dudas de eso. Para mí. Para mí, señor. Bien. Bien. Ajá. ¡Para afuera! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿No tengo el Perk que los pone lento cuando se acercan hacia mí? No. Oh, debe ser que lo cambió y ya no afecta tanto. Buenas noches, Hex. ¿Cómo está? Loco, no puedo perder aquí, eh. No. Sería muy humillante para mí. A ver. ¡Ay, cuánto va a tardarito! ¿Cuánto? ¿Cómo se llama el mod? Eh, Reaper Collection. Reaper Collection. A ver. Point Crushers. ¡Ahí está! Ah, mira, tengo uno invisible. Ah. ¿Cuál será ese? Hola, Iván. Enrique. Saludos para los dos. Gracias por acompañarme en esta velada, muchachos. ¿Mañana tienen algún plan? ¿Qué van a hacer? Cuenten. Mañana voy a ver Godzilla King Kong. Ahora sí. No he comprado entrada todavía, pero a ver si voy temprano. No. Dormir. ¿Tu familia sabe tu canal? Claro. Simón. ¿Dónde estás transmitiendo? Estoy transmitiendo en YouTube y en TikTok. ¡Uy! Quítate Gaming Channel, quítate. ¿Cuándo Júger? Nunca. No, voy a activar esto, loco. Sí, sí, sí. Es que... Es demasiado ya. Muy frenético. ¿Haría este nuevo list de Godzilla? ¿De qué? ¿Podría jugarlo? ¿Podría volver a jugarlo? Claro. ¿Cuál es el problema? ¿No tiré de chicle? Hmm. Acá sí. Hola. Hola, amigos. ¿Qué vas a comer durante la película? No sé, pasen ideas. ¿Qué? Y así es como pasas de ronda, ¿verdad? Como un bobo. Vamos. ¿Qué? ¿Cómo se llama el mod que utilizas para tener chicles de Mega Infinito sin ofender? Uy, ya lo he sin ofender. Ya queda Kring, ¿eh? Para, para ya, para ya. No da risa eso, ¿ok? Dan Kring. Kring, Dan. Kring. Kring. Palomita. ¿Tú sabes qué pido? Sí, palomita es mitad mantequilla y mitad cheto. Aunque a veces con el polvo de los chetos casi que me ahogo ahí, pero está buena. No importa. Vale la pena sufrir. ¿Cómo puedes tomar más de una vez el mismo perk? Porque es una habilidad doble que tiene. O sea, es que este mod, en teoría, puedes comprar 100 perks, digamos. En teoría, porque vuelves a comprar el perk. Tenemos uno solo. Estaína no perfora todavía, ¿verdad? Qué textazo, por Dios, ¿eh? Vaya textazo que se manda esto. Hola, Ubu, gracias por la rosa. Hola, Gaming y la novia, cállate. ¿Cómo se llama el mod? Reapre Collection. ¿Ya estuvo? Ya. Ahora sí, motherfucker. Motherfucker, dude. Respira. Ajá. Vamos a desactivar todas porque después me pueden acorralar. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Nadie quiere que me vayan a acorralar de repente como un babieco. El doble perk es tónico. Sí, hay como tónica. ¿Con quién vas a ir al cine? Solo. Se puede ir solo al cine, ¿saben? Se puede ir. Y no hay ningún problema. ¿Ya viste el tráiler de Joker 2? Nah. No voy a apoyar esa película. Me rehúso a apoyar esa peli, güey. Nunca has ido al cine solo. Yo he ido como 3, 4 veces y no está mal, ¿eh? No está nada mal. O sea, tú prefieres no ir nunca a no ir solo. O sea, malo. No seas malo, brody. Ting, ting. Ubu, gracias por la rosita. Qué amable. Qué amable, señor. Quería ver si de casualidad se puede cambiar esa vaina. Si se podía cambiar una Death Machine por un PER gratis, por ejemplo. ¡Luna! ¡Luna, luna! A ver, ¿dónde está la pelota? ¿Qué tal? ¿Qué? Dios mío, muévete. La marda no sirve. Vamos a hacer este paso de una vez. Cómete una salchispapa. No, eso es de Colombia, ¿eh? Bueno, ¿qué es salchispapa? ¿Qué es? ¿Una salchicha? ¿Mitad salchicha, mitad papa, o qué? ¿Qué es salchispapa? Así me lo imagino yo, ¿eh? Mitad salchicha, mitad papa. El terror de la salchipapa. ¡Pum, pum, 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 pum! Ya. Estuvo. Tu hack tiene un poco de juego. No es hack. No es hack, Henry. Nil. Abre por acá. Papas fritas y salchichas fritas. Ah, ok. Ok, eso sí lo venden en todos lados, ¿no? Nada más que con el nombre de salchipapa, ¿no? La misma vaina que un choripán. El chorri. Aquí en México sí hay choris. Mucha choripanería aquí. Bueno, gente, ya estuvo. Vamos a llenar esa pirámide. Gracias a Dios, todo salió bien. Muy agradecido. Fuera. Adiós. ¿Te gustaría ser desarrollador de algún mapa? Yo no tengo el conocimiento ni la habilidad. Hay que tener mucha creatividad para hacer mapa. Sobre todo en los custom que hemos visto en los últimos años. Yo no tengo eso. Yo lo admito. No sé ustedes. ¿Se consideran capaces de hacer algún mapita chido? Sorprendanos. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Debe ser programador. Lo que pasa es que, por ejemplo, Hex no es programador. Y sí pudo hacerlo, pero tuvo que meterle mucho tiempo. Y siempre viendo tutorial, loco. Eso está cabrón, eh. Yo creo que no tengo esa paciencia, eh. Dale. ¿Qué onda, Vortex? Oye, Gaming, hay unos custom de Word at War que me dicen que no son compatibles. Ni idea, Ulises. O sea, ni idea a qué te refieres en ese caso. Búscalo en Google. Si te sale un error, ponlo en Google y te va a salir una respuesta, seguro. Eso es lo que yo hacía si me fallaba algo. Porque el resto, digamos que no soy experto. ¿Aquí es donde se pone la barra abril ya o no? Nel. Nel. Bueno, ahora a llenar los tubitos rápidamente. Y después de acá para la morada, ¿no? Si se quiere meter mecánicas específicas, si se necesita programar a menos que alguien... O a menos que alguien Hex se lo vaya a comprar, ¿no? ¡Dani Games! Mamá, papá, ¿cuánto falta? ¡Qué pesado! No, todavía falta, Dani. Todavía falta. No desesperes porque falta, por ejemplo, el paso final. Y ese sí va a estar feo. Ah, bueno. Y hay que recuperar nuevamente, nuevamente, los girls. Buenas, Mario. Gaming, ¿cómo puedo obtener los mapas de la Copsuna en mi PS3 pirata? No lo sé, bro. Yo no soy Jack Sparrow. Yo no soy pirata. Busca tú. ¿Qué vas a ver yo? Sinvergüenza. A ver... Como si yo fuera el rey de la piratería y vaina, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, algo está mal aquí, ¿no? Ah, por fin salieron los tubos. ¡Por fin! ¡Vamos! Dale, aquí los espero. For fun en la morada. ¿Eso de qué es, Lauta? Me descargué Warzone en mi Nintendo Wii. No te creo. Mamá. Papá. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Bastante. Samuelito, saludos. ¿Por qué tienes tantas bebidas? ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermano? El cielo es el límite, papu. Uy, cuidado que estoy jalando el modem. Se me desconecta todo y adiós directo. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, yo no soy pirata, chicos. Cero piratería. No quiero que me metan en el bote. En el bote de piratas. Sería chistoso, ¿no? Sí, qué risa, Gabito. Ja, ja, ja. Ja, 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 Gabito, ¿eh? Ja, 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 ja. Fire sailed. Me parto a la polla, Gabito. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Saludos hasta Nicaragua. Saluditos hasta Nica. Dime, si me traba todo el auto, pero es por tu internet feo, bro. Tu internet de rosario que no. No alarma. ¿Morada sí o no? Morada sí, morada sí. No me presionen que si no, no hago morada y me voy a cenar. Cero presión. Ouch. Ay, Dios. Gente. Gente, no. No, no, no. No podemos hacer un desastre aquí, ¿eh? He avanzado demasiado ya. Soy de Cuba, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás bien, Shadows? Una pizita. Toma. Ahí lo reventé con ganas, ¿eh? Pa' afuera. Está chido, ¿no? Hay que aprovechar todos los efectos que tenemos de perks. Nunca le saco el provecho que debería. Hola, César Rompich. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Uy, uy. ¿Qué dice? Gaming, ¿qué? Gaming, ¿para cuándo me imagino por octava vez? Uy, pero ya no se hagan así. No se pongan así de que... Ya te he escrito ocho veces y no me responde. Uy, tengo que leer a todo el mundo, por favor. Por favor, ¿eh? ¿Cómo hago? Me sacó 20 ojos pa' leerlos a todo. ¿Cómo hago entonces? Es imposible. No se me pongan así. Ubu, ¿qué onda? Luis Avelino, bienvenido. A ver, pa' acá. Vamos. ¿Esto ya no le falta mucho? No. Sí, porfa, cállate, Gabito. No te queremos, Gabito. No te queremos. ¡Ey, ya! Ya lo voy a completar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Y ahorita vamos a conseguir todos los perks porque cambiamos de alma con Sammy. Al fin. ¡Sí! 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 ¡Ese sí! ¡Camilo! ¡Muchísimas gracias, bro! ¡No, no, no, no! Eso no, Camilo. No, 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 papu. No, 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 no. No, eso sí no, Camilo. No vi todo tu mensaje, pero eso sí no. Agradezco mucho tu donación, pero no. No pongas el Instagram de ella. No, no, no. No, no, wey. No, porque, a ver. Una cosa es lo que ella puede haber hecho, pero ya de funarla. No, eso sí no, bro. No, no, no. Eso sí no, ¿ok? Créeme, Camilo. Ese tipo de cosas no te traen ningún beneficio. Ninguno. Te puede dar toda la rabia que quieras, pero ya fue un ala y si no. No lo hagas. No lo hagas, Camilo. No, no, no. Gracias por la donación. Te quiero mucho. Te quiero pa... ¡Gimme un uno con los papus! Oye, un uno podría estar chévere, wey. ¿Qué opinan? Ah, la madre. Se me laggeó. Se me laggeó, wey. Ya está, ¿no? Ya quedó. Chicos, ahora saben lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a sacar los Gersh. Y luego hay que hacer el último puzzle. Camilo, te van a meter en el bote si haces eso. Él hizo un saludo. No, a ver, yo creo que tú puedes tener problemas con cualquier persona, pero ya de ahí a publicar sus datos personales, eso sí no está top, man. Eso sí no. Pero te digo, Camilo, tú tienes que también echar la culpa a tu amigo, ¿eh? La neta, porque lo está dejando como si... Ah, bueno, ni pedo. No, a tu amigo también, ¿eh? También tiene culpa de esa vaina. De ese triángulo amoroso. También tiene su culpa. Uy. A ver. Mira, oye, se me está guiando mucho ya. ¿Qué procede? ¿Qué hago? Me va a petar. Me va a petar esta madre, wey. Me va a petar esta madre. Ángel, ¿cómo estás? Saludos. Saluditos. Bueno. En realidad no me sirve esto. Es que quiero el chegre que me garantiza ya la granada. No. No. Pa' petar este mapa. Será muy funable publicar en el chat el directo del Instagram de la sucia que me rompió el corazón para que le llenen el perfil de comentarios funables. No, no, no. Ja, 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 que dice el público. No. Oye, Camilo, además piénsalo, bro. Piénsalo. Piensa. O sea, te lo digo porque no lo vayas a hacer en ningún ámbito de tu vida. Lo único que te va a traer eso es problemas, lo único. Después la chica se agarra de ahí y dice que tú le mandaste el hate. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Qué crees, Camilo? Funa es poco lo que te va a llegar. Hola, Berserk. Y por una cuestión de ética, de que no, tampoco. Camilo es fan del temache. Vi que el temache este lo recontrafunaron y le... Bueno, no, 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 funaron. Le cancelaron dos presentaciones en televisión que tenía. Qué bueno, me alegra. Qué bueno. Qué bueno. En serio, fuera de bromas, date consejos para ligar. Que te pires, que te pires, Diego. Que te pires. Que te pires. Dios mío, Diego, deja de spamear, ¿no? Pero yo si puedo quemar a mi ex. No sé si tampoco puedes mandar su perfil ni nada, no. Tampoco. Tampoco puedes. Tampoco puedes mandar su perfil. Bueno, che, usaste ventas adicto. Y no lo usé, che. Escúchame, cuando vos haces el easter egg de Moon, en algún punto. En algún punto. ¿Qué te iba a decir, boludo? En algún punto te dan todo, ¿viste? Te dan todos los perks. Es por eso. No los tenía todos. XD, bienvenido. Vámonos. Vámonos para acá. Arriba temache, abajo gaming. Te odio, Edson. Te odio. Ah, la excavadora está aquí. ¡No! 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 ¡Estúperas! Otra liquid... En fin. A llorar. Ah, es que vamos a ir haciendo el paso de una vez. ¡Uy! Vamos a ir aprovechando. Gente, voy a notar, ¿no? Porque es que estamos de acuerdo que la combinación va a ser re pelúa. Re difícil. Tu mod tiene un poco de juego. Sí. Sí, señor. Ya. ¿A qué edad tuviste tu prime? Estoy en mi pick. Estoy en mi pick. No, no sé, bro. Se vale soñar que nuestro prime llegará. Hay que esperarlo con muchas ganas. Ting, ting. Arriba gaming, abajo temache. Vamos. 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 ¡Oh! No waited. No waited. Güey, creo que tengo un perk para hacer que la caja se venga para acá. Increíble. No conocía ese efecto, ¿eh? Ya va, deja uno. Uno solo. Uno. ¡Die! ¡Die, motherfucker, die, motherfucker, die, motherfucker, die, motherfucker, die, motherfucker, die, motherfucker, die. A ver, ¿cuál será la primera combinación? Azul, rojo, verde. Azul, rojo, verde. ¿Qué? ¿Era amarillo? Perdón. Loco, está muy lagueado esto, eh. Azul, rojo, amarillo. Azul, rojo, amarillo. Azul, rojo, amarillo, verde. Ahora sí, ¿no? Azul, rojo, amarillo, verde. Azul. Azul, rojo, amarillo, verde. ¡Ay, Dios! ¡Anoten, anoten! Azul, rojo, amarillo, verde, azul. Blau. ¡Ay! ¡Ay! ¡Way, el último que era verde! ¿Era verde, no? ¡Por favor! ¡Era verde! ¿Era verde o no era? ¿Qué era? Era verde o amarillo. ¡Ay! ¡Hijo de puta, pandamos! Creo que sí. ¡Vamos! 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 ¡Ya hicimos uno! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Tranquilidad. Momento mojito. Chicos, es que es difícil. Es difícil hacer este paso. Por eso requiero de vuestra ayuda, chavales. ¡Ah, mira! Ya tenemos los girls. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Perfecto! Esto va a petar, pero nos vamos. Todos queremos al gaming. ¿A poco sí, chicos? No les creo, eh. La neta, güey. No les creo. Repito, pues. La siguiente. ¿Cuál será la siguiente combinación? ¿Preparados? Verde, verde, amarillo, azul. Verde, verde, amarillo, azul. Verde, verde, amarillo, azul. Ok, verde, verde, amarillo, azul, verde. Verde, verde, amarillo. ¡Amarillo, estúpido! ¡Amarillo, estúpido! Verde, verde, amarillo, azul. ¡Ya va! ¡Que me pongo nervioso! ¡Ya va! Ah, bueno. No me dejes tranquilo. Verde, verde, amarillo. ¡Azul! ¿Y el otro? ¡Nivel de! Ahí está. ¿Cuál es el otro? Rojo. Uy, 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 uy. El que se le ocurrió este paso es el peor del mundo, de verdad, eh. El que se le ocurrió este paso de easter egg es mi peor enemigo. ¿Qué necesidad? Ya te sufrí con esta huevonada, loco. Amarillo. Verde, verde, amarillo, azul. Verde, rojo. Güey, no sé si le di. ¡Joder! ¡Coño en la madre, pajú! Ahora sí me cabríe. Ahora sí me cabríe. Ahora sí me cabríe, huevón. ¡Coño en su madre! No sé si le di. ¡Joder! Ahora me cambió la combinación, ¿no? Trimardito. Y en un vaso ahí poniendo poser nada más que está loco. Puro demente también. Creo que no sé lo que significa poser. Rojo, azul. No me sale. No me sale, chicos. Estoy nervioso, ¿ok? ¿Ok? Rojo, azul, amarillo, rojo. Rojo, azul, amarillo, rojo. Rojo, azul, amarillo, rojo. Rojo, azul, amarillo, rojo, rojo. ¿Bien? ¿Esa madre era amarillo o verde? No mames. Rojo, azul, amarillo, rojo, rojo. ¡Uy! ¡Me falta uno! ¡Me falta uno! Verde. Rojo. ¡Shit! ¡Shit! Ya va. ¡Ay! ¡Ya! Segunda, segunda, segunda. Vamos. Vamos. Segunda ya está lista. Perfecto. La orbe no me la ha tragado todavía. Increíble. No lo puedo creer. ¿Tu hombre recuerda a City Fox? Ni idea de quién es City Fox, pero suena otaku. Suena furro. Si tienen Fox en el nombre, son furro. Verde, verde, amarillo, azul, verde. 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 Verde, verde, amarillo, azul, verde. ¡Vamos! ¡Vamos! Verde otra vez. Ok. Verde. Verde. Amarillo. Azul. Verde. Que te quiero ver de verde. Verde. Sí, buena combinación, eh. Muy buena. White. Verde. Amarillo. Azul. Oh. Verde. Verde. Azul. Vamos. Falta una. Chicos. Falta una. Falta una. Es la última, es la última, es la última. Es la hora, es la hora. Vamos. Ya no vuelvo a hacer nunca más en solo. Nunca más. Por favor. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Era azul. Faltaba otra entonces, ¿no? Perdió el gaming. Chicos, he perdido. He perdido. He perdido. Jimmy, ¿por qué no le pones pausa y anotas uno por uno los colores? Hijo mío, ¿qué crees que estoy haciendo? ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Qué crees que estoy haciendo con dos pausos, pues? Verde, amarillo, azul, rojo, amarillo. Verde, amarillo, azul, rojo, amarillo. Creo que es ese, ¿no? Come on. Come on, man. Otro amarillo. Verde, amarillo, azul, rojo, amarillo, amarillo. Buena combinación, ¿eh? Muy buena. Otro amarillo, pues. No, ahí me tiró verde pa' matarme, ¿no? Pa' liquidarme, pues. ¡Pero le di! ¡Camilo! Me da miedo la cárcel. No, que se haría la sucia. Ahí está, Camilo. Ya viste. Verde, amarillo, azul, rojo, amarillo. Verde, amarillo, azul. Ok, es la misma, es la misma. Gente, ya voy a romper la silla. Voy a romper la silla, no me importa nada. Coño, era el último ese, ¿no? Verde, amarillo, azul, rojo, amarillo, amarillo. Vamos, mi amor. Tú puedes. Me da miedo la cárcel. No doxearé a la sucia. Ja, ja, ja. Hemos salvado al papu de que hiciera una locura, ¿eh? ¡Uy! No te puedes ir, hay otro más. Me cago en la puta. ¿Cómo voy a saber qué color es? ¿Cómo voy a saber qué color es? ¿Es verde o es amarillo? Chicos, ¿es verde? Verde. Verde. Confío en ustedes. Confío en ustedes. Confío en ustedes, por favor. No, pues no. No había que confiar. Me dijeron... Me habían dicho verde, ¿verdad? Y le di amarillo. Si había que confiar en ustedes. Si había que confiar en ustedes. No confío en ustedes. A ver, ¿cuál es la combinación ahora? Nah, nah. Es que esto es una locura, man. Voy en ronda 34. Si yo dejara un zombie, esto sería muy fácil. No, Luna, no. Ya no, olvídalo. Luna. Chicos, baneen al Forever Mati porque creo que ya no sabe lo que significa poser. Así que ya, ni modo. Razón de baneo. No se entera lo que está poniendo. César Castañón. Gracias por dos meses de miembro. Cuidado con la luz. Cuidado con la luz. Lleva todo el directo poniendo poser. No se entera qué significa. Ya, güey. Ya, ya, ya. Ya le dije que eso no significa poser y ya. Ni modo. Creo que aprendió la palabra hoy. Quería usarla y no se entera. ¿Cómo Franshu? Hace la misma que Franshu. Sí, no pasa los 10 años, eh. No creo. Ojo, la pegué, mira. No será la misma, ¿no? Activa esto ya. Ahora sí. Tengo todo el tiempo del mundo, pa. Verde, rojo, verde, azul, azul. Verde. Rojo. Verde. Verde. Azul. Azul. Oh. Azul. Azul. Déjame en paz. No, pero es que aparte. El último cual fue, rojo, ¿verdad? Es que aparte no me molestaría que lo dijera una vez, zombiesero, güey. Bienvenido. Es que lleva todo el directo poniendo poser. Entonces como que ya, güey, así de risa, ¿no? Ya, ya, ya. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y tú dices, pues ya, ¿no? Pon otra cosa, porfa. Todo el día. ¿Cómo para que uno se ríe y ya no lo pone más, creo? Verde. ¿Qué? Rojo. Verde. Azul. Azul. Rojo. Amarillo. Ya. Estoy otra vez ante la última. Azul. Chicos, que me parta un rayo si fallo aquí, ¿eh? Ya lo dije. Me puse en juego. Por fin. A la primera, chicos. Vamos. 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 Qué fácil este paso, por favor. Qué fácil. Qué fácil. Sí. 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 Vamos. Y sin sufrir, ¿eh? Imagínate sufrir en este mapa. No sería yo ese perdedor, ¿eh? O sea, la palabra poser viene de inglés, que significa que fin, o sea, como que quieres entrar en algo que no le sabes, ¿no? Como que quieres formar parte de un grupo y te haces que le sabes. Entonces por eso le digo que no sé por qué me lo dice, güey. Y lo repite, lo repite, lo repite. Y es como que ya, por favor, bro. Cambia. Dime cualquier cosa, pero de otra cosa. GG. ¡Completado! ¡Completado! Ah, bueno, por ejemplo, ¿saben qué sería poser? Lo que dijimos hace rato. De la minita que me decía que viera anime por ella. Yo hubiera sido un poser si me veía un anime solo porque era liga con ella. Eso sería ser un poser. Hola, Matix. Tírate al vacío. GG. ¡Sí! ¡Completado! El paso más fácil de mundo. Sí, ¿verdad? El paso más fácil de la historia, ¿ven? Yo no puedo sufrir aquí, increíble. ¡Completado! Ahora que me troné en la excavadora. Ahí. ¿Eh? ¿Qué pedo? Ah, ya. A ver. ¡Oh, Dios! ¿Cuántas veces puedo morir aquí? Truéname, excavadora. Aniquílame. Destrúyeme. ¿Cuántas vidas, ah? Te puse 500 piedras verdes, mi bro. Gracias, gracias. Bueno, no sé qué significa eso, Jossler, pero gracias. No sé, supongo. No, bueno. GG, gente. GG. Completado el easter egg de Moong. Vámonos para Twitch, ¿ok? Acompáñenme. Todos quiero que pongan poser en el chat en honor al pesado ese. Gracias a todos por el apoyo. Mi canal se llama El Gaming Channel en Twitch. Ahí los espero. Gracias a todo el mundo que comentó, los que hicieron el aguante. Saben que agradezco demasiado el apoyo que dan. En las buenas y en las malas, chicos. Y en el caso de Moong son las malas, hay que decirlo. Guay, cuando intento spamear ahora, mi laptop se queda congelada, loco. Oh, Dios. Se queda totalmente congelada la laptop. Pero bueno, chicos. GG. Estuvo go... Ey, Pandamus, te quiero mucho. Te quiero mucho, Pandamus. Ahí les dejo mi canal de Twitch que se llama El Gaming Channel. Gracias a los que estuvieron en TikTok. Adiós, hermanos. Nos vemos ahorita. Cuídense. Gracias por el apoyo, las donaciones, los comentarios. El aguante todo poniendo un poser. Qué grandes. GG. GG, chicos. Nos veo ahorita.